... Carolina Gonzaga, reina de la primera versión del Día de la Tradición Cruceña en Virginia, USA. Se acerca el fin de tu reinado. ¿Cómo te sentís? Bueno, primero que nada me siento feliz de haber ganado. Era algo que no me lo esperaba, hasta ahora lo sigo diciendo. Pero también muy orgullosa de todo lo que pude hacer en el año de mi reinado. La verdad sí, siento que me llega a involucrar más con mi propia comunidad, la comunidad de los cruceños, al igual que con la comunidad boliviana. Y bueno, pues al mismo tiempo triste, podría decir que ya se acaba el reinado, pero le deseo toda la suerte del mundo y lo mejor a la próxima reina. De todas las actividades que realizaste durante tu reinado, ¿cuál fue la que más te gustó, te impactó? Bueno, eso fueron muchas. Ya sabemos que el mes de septiembre es el mes de Santa Cruz, entonces estuvimos con bastante actividad en ese mes. Pero yo creo que la que más como que me dejó, como diría yo, impresionada fue el reciente evento que tuvo Agrobol. Que desgraciadamente no pude asistir, pero sí estuve colaborando con ellos en ese evento. Como usted sabe, soy enfermera, entonces me hubiera encantado estar ahí en la feria de salud de Agrobol. Y pues no se pudo, pero ojalá que haya muchos más eventos así que ayuden a la comunidad, que ayuden especialmente a la comunidad boliviana. Y pues que yo pueda estar presente en ellos. ¿Qué cambió en vos Carolina antes y después de ser la reina de la tradición? Muchas cosas. Yo creo, empezando por mi forma de ser, mi carácter. Yo siempre me he considerado una persona tímida, que no se involucra mucho con la gente. Soy de pocos amigos, en pocas palabras, pero desde que participé en el concurso, hice muchas más amigas. Empezando por las chicas que concursaron conmigo el año pasado, hasta ahora son mis amigas. Estoy en contacto con ellas. Y pues como lo dije antes, me involucré mucho más con mis compatriotas bolivianas. ¿Es difícil ser reina de la tradición en Estados Unidos? Bueno, yo creo que no. Yo lo considero que no tanto como ser en Santa Cruz. Ser reina de la tradición en Santa Cruz es una presión mucho más grande porque obviamente allá la gente espera mucha más perfección, diría yo, de las reinas. En cambio acá, como fue la primera versión, yo creo que era algo nuevo, algo que apenas estábamos experimentando. Entonces, yo creo que no fue tan difícil. Contame, ¿qué te comentó tu familia? Supongo que en Bolivia, tus amigos, familia, te vieron cuando fuiste coronada a la tradición. ¿Qué te decían allá? Bueno, yo impresionada primero que todo porque al saber que soy una persona tímida, no supieron cómo llegué a entrar al concurso, cómo me llegué a obtener la corona. Pero estaban contentos por mí y llegaron a verme porque estuve en la portada de Para Ellas. Entonces ahí fue cuando casi todo el mundo ya se enteró de la noticia porque me vieron ahí. Pero estaba muy contento, muy contento por mí. ¿Vas a extrañar tu reinado? Claro, claro que sí. Es algo que siempre lo voy a extrañar. Pero como digo, estas experiencias que he vivido van a ser inolvidables. Y me voy a llevar conmigo todo lo mejor que viví este año. Y pues, a seguir adelante. Pero eso sí, no pienso alejarme de los eventos, ni de la comunidad, ni nada. Ahí voy a seguir presente. ¿Qué has aprendido durante este año? Bueno, durante el año he aprendido, obviamente de las costumbres, mucho más de lo que ya sabía. Porque como algunos sabrán, me vine muy niña a este país a los 11 años. Entonces, en parte, como que uno se aleja de sus costumbres, de sus tradiciones. Y eso fue algo que me ayudó bastante a recordar tal vez lo que ya sabía de niña, pero que lo había olvidado por un tiempo. Y a volver a vivir las tradiciones de Santa Cruz. ¿Por qué pensás que el día de la tradición cruceña en Estados Unidos es importante para la comunidad? Es bastante importante, especialmente para los niños que viven acá. Yo pienso que muchos, si no todos ellos, al igual que yo, se vinieron muy pequeños o han nacido en este país. Entonces, como el día a día, yo pienso que en este país no da tanto espacio a que la familia comparta, o tal vez a que se le inculquen todas las tradiciones, a que vivan las costumbres de Santa Cruz. Entonces, al ir al día de la tradición cruceña, los niños especialmente pueden ver, observar. Me han dicho que este año van a ver personajes tradicionales, van a ver muchos juegos, objetos, como el trompo, todo eso. Entonces, ellos van a llegar a observar y se van a interesar más por nuestra cultura y por su pueblo. Un saludo para la gente, los cruceños que están tanto en Virginia, en Estados Unidos y en Bolivia. Un saludo muy especial para toda la comunidad cruceña que reside en Estados Unidos, tanto como en los que viven en Bolivia. Y desde luego, los esperamos este 5 de septiembre en la segunda versión del Día de la Tradición Cruceña. Hasta pronto. Gracias.